¡Suscríbete al canal! Derrotar a los dioses en este emocionante juego de plataformas en 3D. Elige una deidad diminuta y prepárate para una batalla de proporciones divinas. Divino Knockout es un juego de lucha de plataformas que enfrenta a las versiones miniatura de las figuras mitológicas en escenarios llenos de peligro. Haz que tu oponente salga volando del mapa para demostrar que eres la leyenda que acabó con toda la leyenda. Este apasionante juego de lucha multijugador traslada la acción de las plataformas 2D a las 3 dimensiones para ofrecer un combate único e intenso. Hay un montón de ediciones, ¿vale? Tenemos la edición gratis, ¿de acuerdo? Está para PS5, PS4 y demás. Las características principales. Pelea sin límites. ¿De acuerdo? Tanto si juega la batalla básica 3 contra 3, como si sube la intensidad con duelos 2 contra 2 o 1 contra 1, cada ronda introduce un modo diferente. Convirtiendo cada combate en una aventura impredecible. El juego y la progresión cruzado abre la posibilidad de colaborar con todos los jugadores y luchar contra ellos. ¿Vale? En las otras plataformas podéis jugar también con vuestros amigos. Domina tu campo de batalla. Además de esquivar ataques desde todos los ángulos, tus guerreros tendrán que enfrentarse a peligrosas arenas. Cada entorno de batalla presenta un peligro único que tendrás que aprender a superar a medida que avanza la batalla. Desde los suelos que se derrumban hasta trampas que infligen daño. Bueno, hay que empuñar poderes legendarios. ¿De acuerdo? Los luchadores divinos están inspirados en múltiples mitologías. Atrae el trueno con el icónico martillo de Thor, el millornir. Deja que tus enemigos sientan la hoja mágica del Excalibur del rey Arturo o desalta la fuerza inigualable del semidiós griego Hércules. ¿De acuerdo? Así que haz los puños y prepararse para los enfrentamientos más brutales que vais a descubrir en PS5 y PS4. Bueno, pues nada. Vamos a echar aquí unas partiditas. A ver qué tal. Vamos a darle aquí una oportunidad. Un primer contacto. ¿De acuerdo? Iniciamos sesión. Estamos en cola. Ahora intentaré bajarle la música o algo. Pase de evento gratis. Consigue el aspecto épico. Ymir Magmir. Otras seis recompensas estéticas. Runas, estrellas y mucho más. En el evento Bifro en Llamas. Bueno, tendremos que hacer el eventito ese. Venga. Vamos a continuar. Ymir Magmir. Que parece de fuego, ¿eh? El enano este con el hacha. Un martillo, un martillo parece. Vale, aquí la recompensa por... Por iniciar sesión. Venga. Dos de experiencia. Ahora comenzamos el tutorial. Completa el tutorial para desbloquear al rey Arturo. Aprende a jugar ADKO. Es rápido, fácil y divertido. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues estupendo. Vamos a darle aquí una oportunidad. ¿De acuerdo? Así que... ¡Comenzamos! ¡Uh! El Excalibur. Parece que es en inglés, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, no... Las letras... Están en español. Este es el arquitecto, ¿de acuerdo? Alcanza el área resaltada. La cámara. Muy bien. Muy bien. Y luego para adelante, para atrás. Hay una flechita ahí, ¿vale? Que nos indica las ocho direcciones, se supone. Ocho, dieciséis las que tenga. Vamos a ver. Vamos a meter al centro de la arena. Te sapo. Se oye ahí el sapito. A ver. Vista de movimientos, configuración. Visualización. Español. Gráficos mejorados. ¡Ostras! 120 FPS. Bueno, qué maravilla. Brillo bien. Corrección no. Audio. Bueno, en general. Se quita. Ya sabéis. Bajamos ahí un poquito. No sé si al 10. Ahí porque no acompaña ahí, pero vamos. Efectos de sonido al 100, yo creo. Y volumen de bajo de personaje. Bueno, los efectos de sonido también se pueden bajar un poquito. Vale. Para que no molesten tanto. Yo creo que el 85 está bien. De acuerdo. Ah, bueno, tenemos que aplicar. Muy bien. Lo hemos aplicado. No me dice nada. Yo le doy al cuadrado. Y los controles. Sensibilidad. Vale. Vibración. Y invertir los. Social lo tenemos en Europa. No molestar. Cuando no molestas está activo y no puede recibir solicitudes de amistad o invitaciones de grupo. Bueno, me da igual. De momento. Vale. Abrir puntuación. Emoticono. El menú no sé. ¿Qué le pasa? Establecer cámara. Venga. Pues vamos para allá. Yo creo que está bien. Ya. Vale. Tiene una visualización compatible. No sé. ¿Qué de esta compatible necesito? Para 120 FPS. Pero bueno. Será para PC o algo. ¿Qué ha pasado por ahí? Continuamos. Oye. La han crecido setita. La rana, tío. Toma. Ojo. Ya no hay rana. A ver. Ok. Para practicar un poquillo. Ahí. ¿Viste qué hace? No sé. Tenemos doble salto y todo. Bien, bien. Yep. A ver, muñequito. Quickly. Venga. Venga. Vale. Estoy ya con el triángulo. Vale, vale. Ok. 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 Puede estar bien el jueguito este. Vamos. ¿Cuántas veces? Uno nada más. Toma. Otro más. Golpea el activo con ataque fuerte. Toma. Venga. Fíjate en el número. Pero el enemigo aumenta su vulnerabilidad. Lo que hará más fácil sacarlo de la arena. Golpea el activo con ataque fuerte. Y con ataque fuerte sostenido. Primero tocamos. Uy, no lo han mandado, chaval. Y ahora ha cargado. Toma. Buen trabajo. Jump. Ok. Pues a jumping. Jumping in the deck. ¿A dónde tengo que saltar? Ahí. Pues vamos. Vale. Y sí. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Pero el enemigo con ataque ligero. Ah, pero aéreo. Vale. ¿Me doy? Sí, sí. El enemigo con ataque fuerte. Ah, vale, vale. Ok. La esquiva. Se la esquiva. Ah, dos veces. Vale. A ver, podemos utilizarla en el aire. A ver. ¿Dónde voy? Se me ha ido. Aquí va el peligro. Uy, 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 uy. ¿Cómo? ¿Para dónde? A ver. Aquí viene. Primera esquiva, ¿vale? A ver. Aquí viene. Y segunda esquiva. Bien, bien. Sube la plataforma. Saltada con tu salto y esquiva. Ostras, tú. Vale. Bien. Vale. Vamos para allá. Doble salto. Y el círculo. Y sí. Mola el rey Arturillo este. Y el Excalibur. Puede estar muy bien esto de los dioses, ¿eh, chavales? Chicos y chicas. Venga, vamos. Habilidad de movimiento. Con L2. Puse L2 y luego L2 de nuevo. ¡Oh, está guapo! Está en gris. Sí, se está recargando. Tiene un tiempo de recarga la habilidad. Vale. Y ahí tenemos también una botita. A la vez más rápida o algo. Sube a la plataforma resaltada. Ok. ¡Ey! Que le da mal. Ah, allí. Vale, vale. ¿Cuánto va a estar? Le doy, ¿no? Bueno, chicas, vamos a ver. Regresa la arena. ¿Pero con la misma técnica o qué? ¿Cómo me voy con la otra? A ver, la del doble. ¿Saltó? Ahí. ¡La cama elástica! A ver. ¿Cómo que usé la cama elástica? ¡Ay, ay, ay! Vale, hemos vuelto. ¡Uf! ¡Ostras, ahora tenemos L1 y R1 también! Pero no puedo enseñar algo o algo. Bueno, L1 y luego cuadrado. Vale. Y ahora R1 y luego cuadrado. ¿Qué más? Ahí. Aturdido. Calidad definitiva. ¡Ojo, eh! Que es la más poderosa. A ver, L2, eh. Vamos a ver. Que está ya en el 30. ¡Toma esa! ¡Toma! Se mola, eh. Ya tenemos todos los poderes. De la Excalibur. Venga. ¡Venga, costra! ¡Qué guapa la Excalibur! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Ven para acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me... ¡Uy, uy! ¡Que me tira de la...! ¡Ven para acá! ¡Loca! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ay! ¡Toma! Creo que podemos caer también nosotros aquí. ¡Ay! ¡Toma! Vale, cuesta acostumbrarse, ¿eh? Pero bueno. Y tampoco. Iremos ahí. Descubriendo más personajes. Imagino. O algo. Venga. Ya podemos entrar al campo de batalla con el rey Arturo. Vale, ya lo tenemos. Vale, ya estamos aquí en la pantalla de inicio. Objeto desbloqueado, ¿vale? Por iniciar cuentas, por iniciar sesión. Ok. Luego cruzado, habilitado. Luego aquí se une el combate, edición del fundador. Hay muchas ediciones, ¿vale? Y luego hay paquetillos, para que compres y tal. El que quiera. En Discord y todo. Se actualiza en 14 minutos. Emisiones diarias. Vale. Cliente de daño, ataque ligero. Bueno, las semanales. Muy bien. Se actualiza en un día. A ver. Los dioses que tenemos. Vamos a echar un vistacillo. Ok. Amaterasu. La Atenea. La tenemos bloqueada, de momento. Hércules romano. Dificulta de dos estrellas. Izanami, japonés. Dificulta de una estrella. Buah. Qué pinta tiene esta. El Loki. El nórdico. Vale. Dificulta de dos estrellas y media. Aquí tenemos a su hermano Thor. El nórdico. Que sabe que es más facilito, ¿vale? Dificulta de una estrella. Sol. También el nórdico. Susano. El Sun Wukong, el dios mono. El rey Arturo. Tánatos. Recuerdo ahí. Con su guadaño y su alita. Amoníaca. Ymir. El nórdico. Vale. Este sí lo he visto en algún juego y tal. Y Zeus. Creo que hay pocos, ¿no? Trece. Trece dioses nada más. Tendría que meter más... Más dioses, digo yo. No sé. El pase ya lo hemos visto, ¿vale? Debloquear. Raymond gratis. Tendremos que hacer lo del Bifrost ya mediante. Tendremos que hacer lo del Bifrost. Instantáneo. Free. Este es el que nos ha dado, ¿no? Bueno. Aquí tenemos el perfil. No hemos hecho nada todavía, así que... ¿Y la tienda? Ojo. Claro, esto ya lo guapo. ¿Eh? Aquí está gratis. Bueno, si este ya lo tenemos. El paquete. Vale. Pase de evento. Estamos marronas. Ahí. Mantener para desbloquear. Yo lo doy por si acaso. Ahí. Ahora sí lo tenemos desbloqueado. Claro, hombre. Venga. Este por aquí. Vale. Y ese por ahí. El estandarte. Muy bien. Ahí lo tenemos. El Hércules. Asunto serio. Ahí te lo trae. Veo el Hércules. El Loki. Aquí no me ha dado nórdico. Claro, ya los otros skins, pues ya costarán moneditas de estos. Te dan 12 o 13. Y los otros, pues, te tienen que gastar la pasta. ¿Vale? Pues nada. Vamos. Aquí pone el testi. Aquí para los amigos, ¿de acuerdo? El que quiera y... Eso, mira. El filete ruso y todo esto. Pues nada. El que quiera que me añada. Vamos a probarlo de mientras. No sé si él va a ifrao o qué. A ver. Ifrao ya me antes. Ya le he dado. A ver. Tantáneo. Tantáneo. Le bloquea nivel 1. Vale. Y torre 1 a 12. Es un avatar nada más. Vale, vale. Bueno, para jugar, supongo. Venga. A ver. A buscar partida. Esto es por equipo lo que dijimos antes. Vale. Un 3 contra 3. Un 2 contra 2. O 1 contra 1. Que están bloqueadas. Vamos por este. A ver. Siguiente ficha de Dios. Dentro de 10 niveles de dioses. Usa la moneda de los dioses para vivir dioses gratis. Muy bien. Para buscar partida en los servidores. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ahí vamos. Uniéndonos. Así que estupendo. Estupendo. Tenemos al Arturito. Y a Materasu. Está más difícil. Me dijo el Arturo. No sea duro. Vale. Equipar. Supongo. No sé. Vale. Las otras. Son otras aquí. Venga. Le he dado a equipar. Configuración. Esos serán los poderes o algo. Viste de movimiento. Vale. 3, 2, 1. Ya. Ya. Estamos jugando en PS5. ¿De acuerdo? Yo creo que se verá muy bien. Así que vamos a ver. Nuestro amigo y nuestro enemigo. Es acá la mayor de enemigos para ganar. Primero conseguir 8 caos. Las autodestrucciones dan un punto al otro equipo. Ojo ahí, eh. Las autodestrucciones. No queremos. Ves. Pantano hundido. Ahí está el Excalibur. En la roca. Vamos a ver. Ahí vamos. Seanme suerte, chavales. Vamos a ver. Eliminate your opponents. That's what a legend feels like. Excalibur denies, friend. That's what a legend feels like. Solar flare. Vamos. Hemos caído al final. Cuidado. Vamos. Now you believe the myth? This is fun. Sword to stone. Color flare. Sword to stone. Ah. Bueno, hemos ganado la primera ronda Genial, uff Cuesta acostumbrarse, ¿vale? Contra tres Está la cosa chunga Pero bueno Cabo valiente Si no han conseguido Chocado para ganar Ni idea, tío Vale Estamos aquí con un primer contacto ¿Me acuerdan? Hemos hecho ya el tutorial Y ahora aquí estamos en la acción Un tres contra tres Battle Royale aquí En tres dimensiones Plataformeo y lucha A ver, ¿qué ha pasado? Piloteca hechizada, ¿vale? Muy bien Ahí vamos Toma Toma Ese le he dado bien Toma Toma, Arturillo Ya, vamos a ver Toma ¿Va? Toma Toma ¡Suscríbete al canal! 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 Recursado y todo, podéis jugar con vuestros amigos, vuestras amigas, vuestro tío, vuestro primo, vuestros vecinos y con todo. ¡Venga, por Camelot! Rasgo menor, infligir daño, carga poder de Excalibur, un 25 más rápido. Reclamamos, ¿de acuerdo? Vale, nos van dando cositas ahí, subida de nivel de Rey Arturo. Ok, unos poquitos de puntos de experiencia. 370 en este caso. Ok. Inicio, jugar de nuevo. ¿Han probado otro o no? No sé, o jugar de nuevo. A ver si quieren o no. Bueno, esta sería 3 contra 3. A ver, cancelamos. Ok, jugar. Hay algo por ahí. Uy, nos hemos quedado 3 puntos de los ataques ligeros. Bueno, bueno. Ganar 7 partidas, una de 7. Muy bien. Hay que hacer varias cosillas, ¿de acuerdo? Vez. Vamos a ver ahora el 2 controlado. Ah, no, todavía no podemos. Vista es necesaria. 5, vale, vale. Let's go. También tenéis el entrenamiento, la práctica y el tutorial. Aquí el versus contra la inteligencia artificial, que está muy de moda ahora. El duelo, ¿vale? Vos principiantes. Aquí contra vos principiantes también. Y aquí contra 3 principiantes. Ok. También los podéis poner aquí más fácil, más normal y más difícil. Y muy difícil. ¿De acuerdo? Y ahí personalizada. Para cambiar las reglas. Y luego vais a buscar partidas. De momento no está disponible. Habría que jugar más. Pues nada, ahí estaría. Vamos a echar otra ahí. A ver. 3 contra 3. No nos deja otra, así que... A ver si tenemos suerte. Aquí los dioses. Ahí tenemos algunos abiertos. Otros de... Están bloqueados. Otros no. Mira, tenemos esta en el sol, ¿vale? No sé si probarla, tío. Este que no es Hércules. Vamos con Hércules. A ver. Venga. Por cambiar, ¿vale? Ok. Estamos con el del hielo y... Y con el rey Arturo, parece. Es lobe ninja. O es... O es Thor. Yo para mí que es Thor. Tenemos a Thor nórdico. Dos nórdicos. Y uno griego. Vale. Tenemos ahí a Thor con el martillo. Y aquí en... El samurái este. Japonés. Venga, vamos a ver. Chavales, no sé las habilidades de este. Santuario espiritual. Ojo, que miedo. Ahí el bote. ¡Hulú! El Hércules. Ahí vamos. Chavales, dale caña a esto. A la de una, a la de dos y a la de... ¡Tres! Uy, sí le doy. Cuidado que estamos de... Cerquita del filo. Toma. ¡Eh, eh! Que me caigo en el barco. No, no, no. A mí no. Uy, sí le doy. ¡Eh, eh! ¿Dónde va este? ¡Oh! Ahí, dale. Vale, ahí Hércules. Vale. Esto creo que es para vida, ¿eh? Mira, lo será que yo sé creo la vida. Toma. Vale. Vale, que nos vamos a pagar aquí en topino. ¡Eh, eh! Yo creo que es para hoy, ¿eh? Me da a mí la impresión. ¡Sí, no! ¡Pues toma! Uy, sí le doy. Está difícil, ¿no? Y está el potente. Pero dale. Ahí, buena. Bueno, le he dado uno, ¿eh? Yo pensé. Aquí. Ven para acá. Ay, como poderes por aquí y tal. Ay, ese sí me ha dado. ¡Hop! Ay, que le doy a todo. ¡Bien, bien! ¡Eh, eh! Toma esa. Qué chungo esto. Tiene toda ley. Toma. ¡Ah! Tengo ya poderes. Pues toma. Te pego un porrazo. Ya, ya. Toma ese. ¿Te ha gustado? ¡Va, toma este! Dale ahí. Y ese. Este he dado ahí. ¡Vamos, vamos! Se pone chungo el tsunami. ¡Uy, ese! Vale. Toma. Toma. ¡Uy! Toma. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra! ¡Oh, me caí! ¡Ay! Lástima. Pero bueno. Vale. Te doy. ¡Viene! ¡Viene! Toma. Ya, ya. Ya ya. Toma esa. ¡Vienellas, necessary! Le he dado uno Uy, si le doy Le he dado uno, pero No es el que yo quería Venga, vamos Ahí le he dado, creo Uy, anda va Cuidado, no nos caemos Ahí, 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 cuidado Cuidado, cuidado No está todo, no ha turdido, tío Ahí está Uf Ahí está Cuidado, cuidado Cuidado, tiendiño ¿Has ganado? Sí, por tiempo Bien, bien Está más costado, eh Uf Torreón en ruina o guantelete, venga Torreón mismo Creo que va a ser torreón Pues no Si es guantelete, tío Vale, mira Uno nomás, eligué el guantelete Venga, para las trampitas ¿Vale? Hay que intentar no caer Ya caímos al principio Venga Me tiras por aquí, a ver Que no me cortes Ahí Vale Ojo, estos están pegando tela, eh Vale A la lava Eliminado, ¿qué es, tío? Vamos por aquí ya Hola, Feni Uf Me he quitado a echar los palos Ay, que viene este Yo no lo he visto Cuidado Me caigo yo solo a la lava Uy, si lo pillo La verdad no le tengo todavía rollo cogido Pero bueno Me quedo yo solo Vamos Vamos, Rebulin chino Ojo Me ha pillado ahí el No más que he podido escapar Viene el ninja Toma Se te ha estragado Uy A los dos Eh, eh Cuidado Uf Dios, que me he ido Me ha dado a mí, creo, eh Me ha dado a mí la trampa, tío Ahí le da bien, eh Pero dale Toma Se lo hemos destruido, eh 173 Cuidado que estamos aquí en su base Cuidado Es un juego que se está moviendo eso, eh Eh, a ver si pillaste Toma Acá, ninja Acá se muere Ha caído, ha caído Uy Un poquito de vida Ahora la han cogido ya No le he dado, tío Buena Buena No, no, vea a nosotros Que le dé a yo la trampa 183 Cuidado que morimos 8 7 Cuidado que viene Cuidado No No Toma Maldito He quitado la vida Sí Ya no voy a poder Uf R1 Está regulado Tío Eh Me han eliminado Venga, vamos 010 Con las trampillas Ojo con las trampillas Venga, vamos Toma La que le he dado Genial Llevamos dos victorias Venga, vamos a por otra Biblioteca hechizada O pantano No, que es el pantano A ver Si tenemos suerte El pantano Muy bien Ah no Biblioteca Pues nada Vamos, lío El lío no me hace Muchas gracias Pero bueno A ver Aquí Ahí Que te doy Que te endiño Ay, ay Que me caigo yo Ay, 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 ay Que viene Ay, que viene con el este Toma Toma Ay, ay, ay Que me dan a mí Toma Toma Que me engancho Que me engancho Uy, si le doy Cuidado, cuidado, cuidado A ver A ver A ver No más Caigamos Ocho Siete Seis Fuera Tres Dos Uno Cero Y el Pillao, eh Que no sé si pilla la vida, ¿no? Se vale A eso le he mandado a Perpiñan Cuidado Uy, si le doy Bueno, venga Toma esa ¿Quiere venir? Pues tú Toma esa Hércules ahí con su fuerza Toma Cuidado que viene Cuidado Con mi porra ahí de Hércules A ver si le doy a ese Toma Toma No No, el R1, no Aquí No le he dado Este es el que me gusta a mí Desde luego Ahí nos han dejado aturdidos Pero bueno Cuidado 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 con este Eh, no Para allá no Ahí No le he dado Eh Eh No, ¿qué tenía este? Eh Esto no No han enviado el quinto pino Ay 3, 2, 1 0 Toma 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 Cuidado 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 también Sí, no Está ahí, está ahí Buena 3 a 0 Ojo Cómo le pegamos esto Del divino knockout Vale, aquí subimos a Hércules Un poquito Ojo Como hay cuántos nivelitos Recuperación Rasgo menor Tiene un 9% De carga máxima Cuando ativa a un aliado Os dejan cabo Eh 20 fiches de dios Dentro de 7 niveles de dioses Ojo Por tiempo también Una bonificación Premio Genial Muy bien Bueno, pues ahí estaría, ¿vale? Primer contacto Huevo gratis Ahí lo tenéis Atero Royale Tres dimensiones Muy chulo Con los dioses Podéis irlo desbloqueando Irlo comprando En fin Ya sabéis Cómo va esto Pues nada, Peñita Ahí nos despedimos con Hércules De acuerdo que ha estado muy bien El Rey Arturo también me gusta Ok Tenemos uno o dos No sé si podremos Me imagino que podremos elegir este también El Sol De acuerdo Y Amaterasu Pues nada, Peñita Un saludito para todos Espero que os haya gustado Si así ya sabéis Dejad el botón de like Dadle ahí Que es solo un momentito Ahí con el dedito Pulgar hacia arriba Y ayudáis mucho al canal Venga Nos vemos en la próxima Bye Salud